Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto oír hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Llegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y dejo tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer La madrugada y el 20 de enero saliendo del tren